Hola que tal amigas y amigos de Tips of the Kingdom, en esta ocasión encontraremos el santuario oculto de Ruta Umeh, así que no se despeguen. Para encontrarlo debemos ir a la cueva noroeste de Ebra, cerca de la cabaña de Selmy. Encontraremos la entrada de la cueva porque hay un destello de fuego en un pequeño depósito. Y una vez que hayamos tomado lo que hay ahí, descenderemos para entrar por este hueco. Y una vez abajo encontraremos algunos depósitos minerales, unos hielos para descongelar y un campamento bokoblin. Y una vez que acabemos con ellos, podremos colocarnos en este borde y arrojar un fruto o chuchu gélido al agua, para así sacar del centro del estanque la piedra del santuario. Y por último lo que debemos hacer es activar la piedra y llevarla hasta su base que está muy cerca de ahí. Pero dime, ¿ya sabes cómo encontrar el santuario oculto de Ikatak? Si aún no lo sabes, aquí te dejo este tutorial para que lo encuentres fácilmente. Deja tu like si este video te gustó y suscríbete a Tips of the Kingdom para ver más tutoriales como este. ¡Hasta pronto!